Siempre te di lo que tú me pediste hijo Siempre puse todo mi empeño Para que no te faltara nada Todo lo que querías yo te lo daba Bueno, para eso yo trabajaba Siempre salía temprano de casa al trabajo Regresaba de noche y ya estabas dormido Bueno, eran pocas veces las que conversaba contigo pero Creo que siempre fue justo el tiempo que teníamos Para pedirme lo que necesitabas Y todo lo que me pediste Siempre con mi trabajo yo te lo podía dar Eso me duele tanto Saber todo el esfuerzo que hice por ti Para que tú hayas llegado a esto No es posible ¿En qué te fallé? ¿Cuál fue mi error? Si lo tenías todo conmigo Siempre me lo dijeron Algunos amigos y compañeros Que tú andabas en malos pasos Jamás lo creí Tampoco tuve tiempo de preguntártelo Creo que tampoco me lo dirías ¿Qué hice mal? No fui un mal padre 12 horas de trabajo Es viviéndome para darte lo mejor Pensando en que debías tener un futuro muy bueno Y ahora enterarme que nunca volveré a verte Aquí estoy hijo Al lado de tu ataúd Y tú ahí Por tus malos actos No lo entiendo Pero aquí estoy Haciéndote compañía Dándote mi calor Por última vez Espera Dándote mi calor El que nunca te di Haciéndote compañía La que nunca te hice Es cierto Te di todo lo material Pero en lo más importante me quedé corto Ahora que lo pienso Nunca tuve tiempo para ti Para salir contigo Para darte un abrazo Para decirte cuánto te amo Y hoy recuerdo Cuando me dijiste Que querías hablarme de un problema Pero estaba muy ocupado Nunca te di nada Solo pensé dártelo todo Pero al final No te di nada Y dejé vacío tu corazón Perdóname hijo Me despido de ti Aunque quisiera regresar el tiempo Y darte un fuerte abrazo Para nunca soltarte Te amo Música 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 Gracias por ver el video.